hola hola buenas días buenos días los domingos tengo una vecina que los domingos ella saca yard show y este domingo fui y aquí tengo un puño de cosas que les voy a enseñar este es uno de ellos pero un puño nos tengo sobre una mesita para que una mesita para que me ayude a detenerlos y la primera cosa que encontré fue este que le llaman jumpsuit esa es la marca se llama creo que landlubber y está destapado de la espalda y tiene la pierna ancha y está bien bonito bien curiosito y miren que tiene como las bolsitas como de los estilos 60-70 para una persona bien delgadita está ya 6 6 6 6 está muy bonito tiene su cierre atrás muy a cinturril este es uno este busque en mi internet como siempre hago cuando voy a comprar cosas y éste lo agarre más por el estilo que por la marca porque la marca no la pude encontrar agarre esta chamarra ni siquiera sé cómo se le dice la marca pero donde la tenían de venta la tenían 35 ya en la segunda pero yo la agarre con esta señora y ésta es de de piel y ésta busqué comparativos y mire que se venden como unos 50 dólares y yo pagué un dólar cada pieza que miren aquí pagué un dólar o pagué 50 centavos las cosas más delgaditas me las da 50 centavos o está esa esta blusa es para mí y está nomás este transparente pero voy a poner una bolsita abajo es para el trabajo cold water creek xl sencillita y mangana muy larga para ahorita el calor que está empezando y ligerita si la fuera a vender yo pienso que la vendería en unos 20 dólares incluyendo el envío ya como les digo eso es para mí esta otra es pushy's palm desert seda pura 100% seda talla mediana es una blusa de manga creo que es tres cuartos no parece manga larga y nada más es una blusa de botones y como les digo es seda pura eso es algo en lo que me estoy enfocando ahora que ya estoy aquí ya sé un poco más estoy agarrando puros materiales que son naturales y más caros esta es lana lana y angora este suetecito y está bien bonito se mira como que le faltan algunas hojuelas aquí pero creo que lo que pasa es que están monteadas y hace ruidito lo único que tiene es que está un poquito se le hicieron bolitas pero eso no importa eso es una buena señal de que es buen material y eso quiere decir que se hace bien calientito enseguida quiere decir que es buen material y ese yo pienso que lo voy a poder vender como unos 45 dólares este vestidito en la marca y éste está en talla small, small medium este es un vestido para usar sobre el de tu traje de baño y éste oh tiene bolsitas miren y cuéntame veo que tenía bolsitas qué curiosito y nomás es así halter se amarra al cuello esto y pues usarías tu traje de baño abajo éste lo mire cuando cuando busque en ebay se está vendiendo en 40 dólares o más bueno y ese es mi enfoque buscar cosas que se venden a precio más alto esta marca ya la he vendido antes esta marca es que se las muestro flax y es lino el material es lino 100% lino de la parte de abajo y algodón 90% en la parte de arriba y spandex látex no látex no spandex y es un vestidito y estas telas las buscan mucho la gente y esta marca es muy popular este yo pienso que también unos 40 dólares igual pague ahorita les hago la cuenta porque no estoy segura para 16 dólares por todo lo que les estoy enseñando estos shorts también son de lino pero estos son una talla grande que es algo bueno por eso los agarré una marca Apartment 9 talla 40 están grandecitos y nomás son cargo shorts estos no los he revisado pero estos son de hombre y son shorts para nadar estos si no son nada especial yo pienso que los puedo vender en unos 20 dólares incluyendo el envío estos son para Germán están un poquito grandes para el el ahorita esta entre tallas son 36 y el es 34 entre 34 y 36 algunos le quedan mas atracaditos que otro pero estos son Nautica shorts muy muy bonitos me da gusto que ya le estan gustando de los colores mas mas fuertes dejen les enseño este este tambien es para el misma talla diferente marca ahi esta soft water y solamente es un short sencillo tiene un color muy llamativo tambien agarre estos pantalones que tambien creo que si y ahorita solamente con tocarlo o con ver la tela se que contiene lino o que es algodon el unico que todavia no reconozco muy bien es el rayon que no se que como se dice en español pero ese si me confunde todavia porque esta suavecito a veces tan suavecito que a veces pienso que esta esa edad pero estoy aprendiendo este pantalón es una talla chica talla 30 x 32 y estas telas ahorita en el tiempo que tenemos ahorita que viene el verano son bien buscadas lo unico malo es que uso una talla pequeña pero es la marca marca anthony que tambien es popular en la tienda cool espero que ese sea tambien algo que se mueva rapido estos shorts tambien esta marca marca quicksilver estan un poquito mas usados pero igual quedandonos en el tema del verano ah estos se los buscan mucho para para nadar ok otra marca buena que encontre y como les digo igual un dolar free people esta blusa es talla large esta posiblemente me la quede pero no estoy segura tiene un la textura esta muy muy rica muy suavecita déjenme ver que material es ah donde esta el material ah 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 es poliéster miren rayon y poliéster que les dije rayon se llama asi? no se pero esta super suavecita delgadita y tambien la puedo usar para el trabajo este tipo de marcas son muy populares entre los jovenes y aqui tengo otro creo este tambien era su equipo si no se cual etiqueta es la mas nueva creo que la que tiene la uff ya me cansé esta parada imagínate ahm si creo que la que tiene la la platita es la mas nueva esa yo pienso que si la pongo a vender la vende como unos 30 dolares encontre este vestidito que tambien es free people esta ya pequeña lo pueden ver esta bien curiosito miren 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 sus bolsitas cortito este yo pienso que tambien es unos 30 dolares 25 o 30 dolares este tipo de sueteres busque y estaban en quiero decir 50 dolares esta marca es especial para sueteres de navidad y esta en talla 1X que es una buena talla las tallas grandes son muy buenas en internet y esta muy bonito para las personas que les gusta este tipo de cosas verdad y ya ve que cuando trabajan en oficinas o en corporaciones grandes lugares grandes bodegas o algo asi hacen fiestas de navidad y pues la gente opta por llevar entonces asi este yo pienso que por favor por unos 50 dolares mas o menos la camiseta que sigue este es Star Wars y esta la iba a dar a Germán para el pero a el no le queda esta muy grande esto o la hago como traigo esta yo dependiendo como me quede a mi si me queda un poquito ajustada me la voy a quedar yo si no se la vamos a regalar a su hermano porque su hermano esta perdiendo peso y bien rapido ustedes vieron este hombre es inspiracion cuando come mal come mal pero ahorita que se esta cuidando lleva bajadas 41 libras en un mes es una vez que se un hombre encontre esta bolsa que parece que es vintage es de la marca les puedo enseñar la marca Fossil 1954 parece que dice y estas se venden en unos 40 50 dolares mas o menos a veces mas pero no se no creo que me la quede yo no me gusta ese tipo ese estilo de bolsas que tienen dos asas no te me han gustado pero esta la encontro Germán y esta perfecta esto es lo que yo queria para mi es de piel pues si esta bien bien golpeada la pobrecita mira pero la voy a condicionar la piel y me la quiero quedar el la quiere que me la quede yo para mi les enseño la marca y busque en ebay apenas ahorita porque el dia que la agarramos dije oh my god yo la quiero para mi para cuando vayamos con para cuando vayamos al viaje de ebay tener una mochila para ponerme para cargar mis cosas a ver como se ve como me queda si no me voy a ver como niña no se voy a ver y este la busque hace rato en ebay y la unica otra que hay la estan vendiendo en 100 dolares parece que es muy muy rara muy rara que no se encuentra facilmente si tiene su pedilla aca abajo y aqui se mira de adentro o esta se tiene aqui o esta se tiene aqui para que no se cuide tiene otras dos bolsas aqui pues es puro cuero y pues es todo gaste 16 dolares déjenme contar cuantas piezas tengo uno dos déjenme ver uno tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce 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 quince dieciséis diecisiete dieciocho y diecinueve creo que es todo no se me ha olvidado nada so eso quiere decir diecinueve piezas eso quiere decir que pague cuanto permítame déjenme agarrar la calculadora porque ok eso quiere decir que si tengo diecinueve piezas y pague dieciséis dolares mi total por piezas son ochenta y cuatro ochenta y cinco centavos y la mayoria de estas piezas me van a dar un más o menos una ganancia de veinte dólares por cada una lo que quiere decir que tengo diecinueve piezas a un promedio de ganancia de veinte dólares después de todos mis fees después de envío porque ustedes se acuerdan que yo pago un pago fees pues aproximadamente trece por ciento por pieza o por venta y tengo que pagar el envío así es que ponganle que si yo pongo una cosa por veinte dólares yo voy a pagar el trece por ciento perdón de 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 fisa ebay voy a pagar el trece por ciento tengo mi costo de compra y el costo de envío vamos a decir este vestido vamos a decir que este lo vendo a veinte dólares correcto lo vendo a veinte dólares me queda tengo que pagar un dólar a bueno el trece por ciento serían como dos sesenta por la venta más pone un dólar de la compra del artículo serían tres sesenta y otros tres dólares para mandarlo serían seis sesenta de veinte dólares voy a gastar seis sesenta en todo lo que este se me gusta a seis sesenta se me quedarían trece trece cuarenta esa es mi ganancia y pues es un ratito que tengo que trabajar en ellos ahorita pues ya los tengo todos aquí aquí tengo atrás mis luces tengo mi papel tengo mi gancho por ahí colgado y pues ahorita me voy a poner a a sacarles fotos estas cosas bueno a las que oh perdón dos tres cosas de aquí cuatro cosas cinco cosas cinco cosas no se van a a vender que yo sepa hasta ahorita al menos que no nos queden pero suponiendo que las voy a vender todas mi ganancia tengo un potencial de ganancia de trescientos ochenta dólares por lo menos a un gasto de de cuánto fueron dieciséis dólares por todas las cosas y bueno entonces eso es todo espero que este video les haya gustado estoy viendo cómo puedo acomodar mi mi cámara para poder enseñarles las cosas porque estoy trayendo cosas seguido y pues discúlpenme si este ángulo es muy muy malo o si no se mira muy bien las cosas poco a poco voy a ir progresando muchas gracias por estar aquí por ver mis videos por dejar sus likes sus comentarios me encantan sus comentarios porque nos da un una forma de comunicarnos pues eso es todo nos vemos en el siguiente bye bye no 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 lamentable Gracias por ver el video Gracias por ver el video